Por sexta noche consecutiva se registra enfrentamiento en el ejido Palo Blanco de Río Bravo. Los hechos se extendieron a colonias del municipio donde se reportaron detonaciones de grueso calibre. Por la mañana se observaron camionetas calcinadas. Detectan presunta corrupción en juntas de conciliación en Victoria. Exponen, entre otras anomalías, que funcionarios piden hasta el 50% de comisión de lo que se gane en cada demanda. Ante ello la Secretaría del Trabajo ya inició una auditoría urgente. Alertan por falsos inspectores de Cuepris en comercios de Reynosa. Se informó que con un supuesto operativo de fumigación cobran hasta 5 mil pesos mensuales por el servicio. E incluso entregan falsos recibos con logos del gobierno estatal. Estampida de migrantes en Puente Nuevo Internacional de Matamoros. Tras rumor de que pasarían sin cita a Estados Unidos, más de mil personas invaden el cruce en la madrugada. Ante ello, autoridades bloquearon el paso por más de seis horas. Dan luz verde a restauración en el Colegio Repiso de Victoria. Reparaciones servirían para analizar la estabilidad de la estructura y verificar condiciones. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.